Los precios de la gasolina hasta el momento se han estabilizado, tal que es el caso de la roja, 21.55 el litro, la verde es más notorio la baja, 19.79 centavos. Bueno mira, como trabajador del volante es un beneficio para nosotros que haya bajado, porque el gasto que hacemos en el consumo de la gasolina es fuerte, entonces es una ayuda para nosotros, obviamente todo mundo consideramos que el precio de la gasolina debe de ser más bajo todavía, pero pues solamente el gobierno sabe sus razones para mantenerlo alto, la gasolina roja sigue costando un poco exagerado, 21.55 me parece, pero la que si ha estado bajando es la magna, ahora en relación a otros estados sigue estando alta, porque en el estado de México por ejemplo, la verde está en 19 pesos más o menos, 19.17, pero bueno esperemos que el gobierno siga cumpliendo y la gasolina llegue a venderse realmente en el verdadero precio que es, nosotros como productores de gasolina y de petróleo, pues como que debemos estar un poco más baja pues el precio. No es así, no es así, en cuanto al gas, pues como usuario, como ciudadano también es una ayuda al que esté bajando, porque pues son productos básicos pues, o sea lamentablemente si no hay gas, no cocinas y no te bañas, entonces qué bueno que el gobierno está poniendo las pilas y se está viendo pues un cambio, aunque sea poco, lento, pero pues significativo la verdad Toño. Sí, porque de 3.69 que está, ahora está a 326 pesos, ojalá y sea estable. Sí, no, yo recuerdo por ejemplo que el de 30 llegó a costar hasta 650 pesos, de ahí empezó a bajar a 590 y tantos, ahorita me parece que está en 460, no sé, entonces este, pero son de hecho productos que no deben estar tan caros aquí en el país, sin embargo pues tú te has dado cuenta toda la situación del robo de combustible, la tremenda corrupción que hay en esos altos niveles directivos, pues qué se puede esperar Toño, pero pues de pasito en pasito no, se va avanzando. De alguna manera pues beneficia por este día, porque no sabemos si va a estar mañana igual, el precio de la gasolina verde y el precio del tanque de gas. Sí, no, te repito yo, en el caso de nosotros como taxistas, pues es un gasto de 250 pesos a 280, 300 pesos por turno, o sea un taxi se viene llevando cerca de 600 pesos diarios, haz tu cuenta nada más cuánto gasta un permisionario, bueno no el permisionario, porque aquí es el esfuerzo del chofer que trae el carro, es el riñón del chofer para sacarlo de la gasolina, que el carro es lo primordial para el carro, si no es gasolina el carro no va a poder trabajar, entonces imagínate lo que el chofer tiene que sacar diariamente en cuanto a dejadas, 300 pesos, de 250 a 300 pesos, es un gasto enorme, pero este, se tiene que hacer, ¿no? A eso nos dedicamos y debemos echarle ganas pues. Por lo pronto ya bajó el precio del tanque del gas, también bajó el litro de gasolina verde, MAPNA, la roja sigue en el mismo precio, de alguna manera va a beneficiar a las amas de casa, y en parte a los trabajadores del volante, y a todos aquellos que utilizan un vehículo motorizado. ¡Gracias!